bueno mi gente en este nuevo vídeo les explico cómo hacerle mantenimiento a la cadena en nuestra bicicleta en estos momentos cogemos una varillita con un ganchito para poder jalar nuestra cadena que quede esta manera de espinador le quitamos vamos quitando vamos apretando para que el pin de la cadena salga poderla soltar y así poderla lavar con gasolina gasolina como se conoce en mi país en mi región gasolina combustible como le quieran decir ahí ya soltó la vamos sacando también necesitamos lubricante lubricante que utilizo pues hasta ahora me queda bien me ha parecido muy bueno el lubricante el espinador ya una vasijita para echar la gasolina como le digo este combustible echamos la cadena y como pueden ver echamos nuestra gasolina en este momento le estamos echando la gasolina ahí la movemos pero también vamos a necesitar un trapito ahí como lo vemos un trapo sucio y la sacamos y la tiramos contra el piso contra el concreto para que para sacarle la suciedad y quitarle a veces la dureza a veces se pone dura parece que se quedará soldada la cadena no se mueve para ningún lado ahí con esos golpes le quitamos la dureza que tenga la cadena y le quitamos toda la tierra la arenilla el sucio que le queda nuestra cadena ahí se lo vamos quitando ahí la cogemos con el trapito la limpiamos un poco para quitarle el exceso de sucio la limpiamos un poco como pueden ver ahí la vamos limpiando limpiamos bien bien después la echamos otra vez ahí en nuestra gasolina para terminar la de limpiar quitarle el exceso de suciedad vamos limpiando pues ahí aprovecho para invitarlo a que se suscriban leen like compartan compartan también comenten yo les estaré respondiendo sus comentarios sus dudas y sus inquietudes y me van hablando sobre qué tema quieren que les hable yo les voy viendo a ver si les puedo subir el vídeo ahí va uno a terminar de limpiar que quede sumamente limpia pues este tema se trata solamente de la cadena no porque hay muchos que escriben que no que el tensor que el descarrilador pues sí pero en este ahí lo voy metiendo por el descarrilador delantero la cadena la metemos por ese lado pues la vamos a llevar hacia bueno ahí la desenredamos que se nos enrede un poquito un poco la cadena ahí la ponemos en nuestro plato la vamos a poner en nuestra pacha y la vamos a meter después por nuestro tensor nuestro tensor ahí toca tener cuidado porque ese tensor tiene un ganchito y donde no pongamos bien la cadena la metamos por la parte de atrás del ganchito pues grave porque nos tiramos el tensor y pues la idea es no tirarnos nada mire ahí como está quedó mal ahí hacemos una fuerza y nos tiramos el tensor dañamos el tensor toca meterlo por ahí donde va eso donde vamos metiendo y abajo también tiene otro ganchito tener cuidado de no tampoco meterla por debajo porque es grave toca meterla por la roldana por donde le de vuelta nuestra cadena nuestra cadenilla hay muchos dicen que no dice mantenimiento al tensor no precisamente porque no es el tema como les vengo diciendo el tema es aprendan como quita la cadena lavarla limpiarla y volverla a poner mantenimiento a la cadenilla ese es el tema ahí la vamos poniendo otra vez ponemos nuestro ganchito ese es un ganchito de hechizo que yo hice ahí vamos poniendo y ponemos nuestro despinador nuevamente y le vamos a coger nuestro pin vamos a apretar con el despinador apretamos para ponerle nuevamente el pin y que quede nuestra cadena bien puestecita nos damos cuenta que quede bien no porque donde quede mal pues ya saben que le quedan sin cadena en la mitad del camino ahí le ponemos nuestro pin y después obviamente vamos a lubricar ese lubricante como le digo en mi país es muy bueno y yo lo utilizo y pues me ha salido la verdad muy bueno para mi concepto ha salido demasiado bueno es el que yo utilizo yo en lo personal en lo personal yo utilizo ese lubricante y la verdad es muy bueno me funciona muy bien para mi concepto hay muchos que dirán que no pero para mi concepto ese lubricante ha funcionado muy bien ahí le vamos a echar ese lubricante echamos en toda la cadena que quede bien lubricadita para que no vayamos a tener problemas que se reseque ni nada de eso ese lubricante es muy bueno evita que se reseque que se oxida la verdad cuando yo se lo he hecho no se me oxida no se me reseca está lubricada más o menos 15 días aunque no es lo debido no pero como pues yo lo utilizo la verdad más que todo es para de la casa al trabajo y del trabajo a la casa solamente para ir a trabajar en mi medio de transporte entonces pues para que ustedes vayan teniendo conocimiento para hacerle mantenimiento básico un mantenimiento básico para que lo tengan en cuenta espero se suscriban para que me sigan apoyando y seguirle subiendo videitos como este así sencillo fáciles de hacer cualquiera puede hacer eso ahí quedó espero que estén bien hasta la próxima y y